Como lo habíamos comprometido, junto a nosotros está Rubén Ramírez, gerente de TPB, el terminal portuario de Valparaíso, Sociedad Anónima. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos hoy día, Rubén. Un gusto. No, un gusto saludarlo y poder estar con usted en esta instancia para contarle un poco de nuestra empresa, de nuestro terminal, que ya acabamos de cumplir un año. Eso, sí. Estamos esperando en el puerto de Valparaíso. A propósito, el 16 de marzo ocurrió esto cuando se inició la concesión de TPB. Qué interesante es poder conocer, hacer una especie de balance de lo que ha sido este primer año. Para contarle a nuestros televidentes, ¿en términos de qué? ¿Transferencia de carga, de pasajeros? ¿Hay números? ¿Hay datos? ¿Qué nos dicen estos? Sí, mira, ha sido un año bien intenso. Nosotros, esta concesión partió el 16 de marzo del 2022, como bien lo indicas tú, con mucha expectativa, con mucho sueño, con muchas ganas de poder insertarnos nuevamente en la comunidad logística de Valparaíso, para una empresa gunza que tiene tantos años, más de 62 años en la actividad, en donde volver a tomar un terminal de las características de Valparaíso era muy importante. También queríamos demostrar todo nuestro know-how, nuestro conocimiento, ponerlo a imposición de la comunidad logística y de los usuarios del puerto de Valparaíso, con toda la impronta que tiene Agunza respecto de que somos conocedores del tema y hacemos que el trabajo sea más llevadero para todos. Y es así que nos embarcamos en un montón de proyectos. Primero que nada, una primera etapa, tratar de descongestionar Valparaíso. No sé si tú te acuerdas o el público se acuerda que Valparaíso estaba llena la raía de muchos barcos esperando a la gira. Claramente. Entonces, el primer objetivo era eso, mostrar que Valparaíso era un puerto eficiente, que era un puerto que podían volver a llegar embarcaciones, armadores, podrían estar seguros de que sus naves iban a ser atendidas. Perdón, si vamos haciendo en el listado un check, ¿eso está cumplido? Eso lo cumplimos en mayo del 2022, ya se acabó la espera de buques. Nosotros iniciamos la operación el 16 de marzo, afortunadamente en mayo del mismo año del 2022 se acabó toda esa tremenda espera de barcos. Y ahí empezamos a trabajar con nuevos proyectos, empezamos a trabajar con nuevas cargas, con clientes que estaban siendo desatendidos en otros terminales por la congestión, por condiciones meteorológicas. Y es así como empezamos a atender Car Carrier, que hacía muchos años que Valparaíso no se descargaban vehículos, autos, en buques especializados como los Car Carrier. Y nosotros se nos acercó una compañera viera, como en Huayquei, a visitarnos y decirnos si era posible que descargáramos algunos buques de ellos que no podían ser atendidos en otros terminales. Nosotros dijimos que sí, teníamos nuestras limitaciones, nuestros espacios no eran muy amplios, pero como tenemos el conocimiento y el know-how del negocio, le sugerimos cómo hacerlo y fue así que nos embarcamos y atendimos cinco barcos de eso completamente descargando vehículos de alta gama, vehículos B&B, Porsche, Mercedes, camiones, vehículos utilitarios, SUV y todo tipo de vehículos que venían de diferentes mercados, tanto de Europa y de Oriente. Entonces, pudimos satisfacer esas necesidades en todo el periodo de invierno en Valparaíso. Perdón, ¿cuáles son las dimensiones del terminal 2, Rubén? ¿Cuáles son? El terminal 2 tiene seis hectáreas, tiene seis hectáreas con tres sitios de trabajo. El sitio 6, que tiene 185 metros de eslora hasta 8,5 metros de calado. El sitio 7, que tiene 126 metros de largo hasta 7 metros de calado. Y el sitio 8, que tiene 235 metros de largo autorizado, pero podríamos atender naves cruceros hasta 290 metros, usando una boya especial que se habilitó. Ese puede llegar hasta los 10 metros de calado usando un reloj de marea. Entonces, es un terminal no muy amplio en su extensión, no muy amplio en sus dimensiones, en sus capacidades, pero sí muy eficiente. Perfecto. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque puede ser una cuestión muy obvia, pero hay algo que Valparaíso como ciudad debe estar compenetrada. Sus ciudadanos, las personas, yo diría que con una de las actividades más importantes que tiene precisamente esta, el puerto. Así es. Y es así como lo entendemos nosotros. Desde un comienzo, fueron reuniones, muchas reuniones con los diferentes actores de Valparaíso y su comunidad, con el alcalde, con las comunidades que están encargadas de todo el tema turístico, todo lo que es la hotelería, la gastronomía, participando conjuntamente con la empresa portuaria, y con todos los actores involucrados en lo que mueve el puerto de Valparaíso y es su esencia. Genera trabajo, genera empleo, genera movimiento para los propios trabajadores de la empresa como para los que están anexos a ella. El gremio de transporte, el gremio, todo el gremio del oro alimenticio, todo lo que es la gastronomía, todo lo que se necesita para atender este tipo de puerto como se merece. Entonces, siempre participamos de esa forma, trabajando de la mano con ellos para poder seguir avanzando y sentarnos como uno más de la comunidad de Valparaíso. Muy bien, muy bien. Me queda un minuto y podemos seguir conversando, como no, en alguna otra ocasión, pero creo que hay que decirlo. Los hitos 6, 7 y 8 del PIGON del puerto de Valparaíso están considerados entre los más altos estándares de seguridad. ¿Eso es así? Así es, es así. Estamos muy preocupados por el tema de la seguridad. Estamos con todos los estándares, con sistemas de circuitos cerrados de televisión, con cámaras, con vigilancia, con controles de las puertas, con torniquete, con una iluminación muy eficiente, trabajando de la misma mano. Y es así que nosotros pudimos atender, ya llevamos atendidos 10 cruceros, llevamos 9, ya atendimos el décimo hoy día, acabo de zarpar el Leborial, con más de... tenemos 7.000, casi 8.000 pasajeros. Recordemos que en algún momento no recalaron en Valparaíso. No, no, se habían perdido desde Valparaíso los cruceros. Este año ha sido excepcional para Valparaíso. Felicitaciones. Entre los dos terminales, más de 32 cruceros. Sí, les felicitamos por la gestión que han venido desarrollando. No va a faltar tiempo para poder hablar de otras materias, pero podemos dejarlo para una próxima oportunidad, Rubén. Así que, de inmediato, agradecer a Rubén Ramírez, gerente de TPB Terminal Portuario de Valparaíso, celebrando, bueno, algo más, ya algunos días más, pero en estricto rigor, desde el 16 de marzo del año pasado, un año en donde se inicia esta concesión de TPB. Nos juntamos en una próxima oportunidad, ¿sí? Perfecto, encantado. Siempre disponible. Un abrazo. Muchas gracias, Rubén. Igualmente. ¡Gracias!